¡Gualajara! ¡Jalisco, México! ¡El orgullo! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremenda pelea de box tendremos, y es que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Berlanga. Así es señores, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de esta pelea estelar totalmente en vivo, y es que es muy sabido que esta pelea de box únicamente va por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de esta pelea de box totalmente en vivo. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores les traemos una pelea bastante especial y sobre todo bastante esperada, y es que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el orgullo de Guadalajara Jalisco se enfrenta en la pelea estelar de esta noche a Edgar Berlanga, el orgullo de Puerto Rico. Así es señores, y por un lado tenemos a Saúl El Canelo Álvarez, el mexicano como recordaremos es el favorito para llevarse la victoria el día de hoy. Como recordaremos, El Canelo llega al combate con un impresionante récord de 61 victorias, 39 por la vía de knockout, 12 empates y tan solo 2 derrotas. La última pelea que tuvo El Canelo fue frente a Jaime Munguía, donde gracias a la decisión de los jueces terminó por llevarse la victoria, y bueno, el día de hoy señores buscará sacar el triunfo y buscará sobre todo levantar el nombre de México. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño Edgar Berlanga, la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, las peleas del Canelo son traídas a nosotros por el canal 5 de Televisa, también por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se la pierda. ¡Señora y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Berlanga. Amigos, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque el día de hoy es sábado, sabadito de Boxa Azteca, y en esta ocasión señores traeremos una pelea bastante especial, ya que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al puertoriquense Edgar Berlanga en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, esta pelea se va a llevar a cabo este sabadito, sábado 14 de septiembre, y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de Estados Unidos, California, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada se vayan a perder de esta pelea. Y bueno señores, por un lado tenemos al mexicano Saúl El Canelo Álvarez, como recordaremos, El Canelo, llega como el favorito a este combate, contra el pugilista puertorriqueño, y pese a que tiene una racha de 5 combates sin poder conseguir un knockout en sus últimas victorias, El Canelo, El Canelo, ha externado su deseo, por noquear y por terminar fácilmente esta pelea ante el puertorriqueño. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño Edgar Berlanga, la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, las peleas del Canelo son traídas a nosotros por el canal 5 de Televisa, también por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga, en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez, vencerá y noqueará fácilmente a Berlanga. Amigos, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos, únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer, en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico para este partido. También, no olvides comentar aquí abajo, en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país, es que tú apoyas a Saúl El Canelo Álvarez. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y vámonos, sábado, sabadito, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores, traemos una pelea bastante especial, y sobre todo, bastante esperada, ya que Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta al estadounidense, con raíces boricuas, al puertorriqueño, Edgar Berlanga, en la pelea estelar de esta noche. Y bueno señores, esta pelea se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada, en el Team Movie La Arena, y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que no haya excusas, y por nada se vayan a perder de esta pelea, entre El Canelo Álvarez y Berlanga. Por un lado tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, El Canelo, está poniendo en juego, sus cinturones, de supermedio de la CMB, y de la AMB, ante el boricua, Edgar Berlanga. Y es que como recordaremos, El Canelo, viene de vencer a Jaime Munguía, por decisión de los jueces, en mayo pasado, mientras que su contrincante, Edgar Berlanga, venció al irlandés, McCrolly, en knockout, en 6 asaltos. Por lo que señores, se nos viene una gran pelea, donde claramente, el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, es el favorito, para esta noche. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño, Edgar Berlanga, la podrá seguir, por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo, son traídas a nosotros, por el canal 5 de Televisa, también, por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio, a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada, se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta, al orgullo de Puerto Rico, a Jorge Berlanga, en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo, su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen, y confían, en que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, vencerá, y además, noqueará fácilmente, a Jorge Berlanga. Así es señores, les quiero pedir un favor, muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión, quiero pedirles, este favorzote, quiero pedirles, que se suscriban, a nuestro canal, piquenle aquí abajito, en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes, no se pierdan, de esta pelea estelar, totalmente en vivo, y es que es muy sabido, que esta pelea de box, únicamente, va por televisión de paga, y si tú estás suscrito, a este canal, no te perderás, de esta pelea de box, totalmente en vivo, y vámonos, porque el día de hoy es sábado, sabadito de boxeo, sabadito de box azteca, y en esta ocasión señores, les traemos, una pelea bastante especial, ya que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, se mide, ante el boxeador de Puerto Rico, Jorge Berlanga, en la pelea estelar, de esta noche, así es señores, esta pelea, se va a llevar a cabo, el día de hoy, en Las Vegas, Nevada, en el estadio, Timo Vilarena, y mucho ojo señores, que esta pelea, va a dar inicio, a las 9 de la noche, Tiempo de México, 8 de la noche, Tiempo de Estados Unidos, Área de California, en bastante buen horario, para que no haya excusas, y por nada, se vayan a perder, de esta gran pelea, y bueno señores, por un lado, tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, como recordaremos, el de Guadalajara, Jalisco, viene de enfrentarse, al mexicano, Jorge Munguía, en mayo pasado, en esta ocasión señores, El Canelo, se llevó la victoria, gracias a la decisión, unánime, de los jueces, y bueno, ahora, Saúl El Canelo Álvarez, expone sus títulos, de la OMB, y de la AMB, ante el boxeador, puertorriqueño, y bueno, el día de hoy señores, sin duda, El Canelo, buscará el triunfo, por la vía del knockout, ya que tiene mucho tiempo, que no obtiene una victoria, así y bueno, ya veremos, que tal le va, el día de hoy, y bueno amigos, la pelea estelar, de esta noche, entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño, Edgar Berlanga, la podrá seguir, por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo, son traídas a nosotros, por el canal 5 de Televisa, también, por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio, a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada, se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. Señoras y señores, ¿cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, y es que el jalisciense, Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta, al puertorriqueño, Edgar Berlanga, en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo, su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el jalisciense, Saúl El Canelo Álvarez, vencerá, y noqueará fácilmente, a Berlanga. Así es señores, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión, quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban, a nuestro canal, piquenle aquí abajito, en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan, de esta pelea estelar, totalmente en vivo, y es que es muy sabido, que esta pelea de Vox, únicamente va por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás, de esta pelea de Vox, totalmente en vivo. Así que en este video, vamos a conocer, en qué canal, tú podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico, para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores, les traemos, una pelea bastante especial, y sobre todo, bastante esperada, y es que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, el orgullo de Guadalajara, Jalisco, se enfrenta, en la pelea estelar de esta noche, a Edgar Berlanga, el orgullo de Puerto Rico. Así es señores, y por un lado, tenemos a Saúl El Canelo Álvarez, el mexicano, como recordaremos, es el favorito, para llevarse la victoria, el día de hoy. Como recordaremos, El Canelo, llega al combate, con un impresionante récord, de 61 victorias, 39 por la vía de knockout, dos empates, y tan solo dos derrotas. La última pelea que tuvo El Canelo, fue frente a Jaime Munguía, donde gracias a la decisión de los jueces, terminó por llevarse la victoria, y bueno, el día de hoy señores, buscará sacar el triunfo, y buscará sobre todo, levantar el nombre de México. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño Edgar Berlanga, la podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo, son traídas a nosotros, por el canal 5 de Televisa, también, por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio, a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada, se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta, al puertorriqueño, Edgar Berlanga, en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo, su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen, que el jalisciense, Saúl El Canelo Álvarez, vencerá, y noqueará fácilmente, a Berlanga. Amigos, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión, quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban, a nuestro canal, piquenle aquí abajito, en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan, de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido, que estos partidos, únicamente son, por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video, vamos a conocer, en qué canal, tú podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico, para este partido. También, no olvides comentar aquí abajo, en la caja de los comentarios, desde qué ciudad, o desde qué país, es que tú apoyas, a Saúl El Canelo Álvarez. Si comentas, te estaré mandando un saludo, en mi próximo video. Sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores, les traemos, una pelea bastante esperada, ya que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta, al puertorriqueño, Edgar Berlanga, en la pelea estelar, de esta noche. Y bueno amigos, muchos de ustedes, me preguntan, qué dónde, y a qué horas, dará inicio, esta pelea, y bueno, esta pelea, se va a llevar a cabo, en Las Vegas, Nevada, en el T-Mobile Arena, y dará inicio, a las 9 de la noche, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de California, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada, se vayan a perder, de esta gran función, de boxeo. Y bueno señores, por un lado, tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez. El Canelo, está poniendo en juego, sus cinturones, de super medio, de la CMB, y de la AMB, ante el boricua, Edgar Berlanga. Y es que como recordaremos, El Canelo, viene de vencer, a Jaime Munguía, por decisión, de los jueces, en mayo pasado, mientras que su contrincante, Edgar Berlanga, venció al irlandés, McCrolly, en knockout, en 6 asaltos. Por lo que señores, se nos viene una gran pelea, donde claramente, el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, es el favorito, para esta noche. Y bueno amigos, la pelea estelar, de esta noche, entre Saúl El Canelo Álvarez, el puertorriqueño, Edgar Berlanga, la podrá seguir, por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo, son traídas a nosotros, por el canal 5 de Televisa, también, por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio, a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada, se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta, al puertorriqueño, Edgar Berlanga, en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo, su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen, que el jalisciense, Saúl El Canelo Álvarez, vencerá, y noqueará fácilmente, a Berlanga. Amigos, les quiero pedir, un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión, quiero pedirles, este favor sote, quiero pedirles, que se suscriban, a nuestro canal, piquenle aquí abajito, en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes, no se pierdan, de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido, que estos partidos, únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno, así que en este video, vamos a conocer, en qué canal, tú podrás ver este partidazo, y además, te daré mi pronóstico, para este partido. Y vámonos, porque el día de hoy es sábado, sabadito de box azteca, y en esta ocasión señores, traeremos, una pelea bastante especial, ya que el mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta, al puertorriquense, Edgar Berlanga, en la pelea estelar, de esta noche. Así es señores, esta pelea, se va a llevar a cabo, este sabadito, sábado 14 de septiembre, y dará inicio, a las 9 de la noche, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de Estados Unidos, California, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada, se vayan a perder, de esta pelea. Y bueno señores, por un lado, tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, como recordaremos, El Canelo, llega como el favorito, a este combate, contra el pugilista, puertorriqueño, y pese a que tiene, una racha de 5 combates, sin poder conseguir, un knockout, en sus últimas victorias, El Canelo, El Canelo, ha externado su deseo, por noquear, y por terminar fácilmente, esta pelea, ante el puertorriqueño. Señores, como recordaremos, la última pelea, que tuvo, El Canelo Álvarez, fue en mayo, de este año, se viene de enfrentar, a Jaime Munguía, y en esa ocasión señores, El Canelo, terminó por vencer fácilmente, al otro mexicano, a Jaime Munguía, por lo que el día de hoy señores, El Canelo, se espera que obtenga la victoria. Y bueno amigos, la pelea estela de esta noche, entre Saúl, El Canelo Álvarez, el puertorriqueño, Edgar Berlanga, la podrá seguir, por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo, son traídas a nosotros, por el canal 5 de Televisa, también, por el canal 7 de Azteca 7, a través de la señal de Vox Azteca, y como ya se los mencionaba, dará inicio, a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada, se la pierdan. Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.